Universo PYME con Eduardo Torreblanca Yax El verdadero impacto de esa emergencia sanitaria Sobre una posible pila de más de 500 mil muertos en México Tendrá que escribirse la historia de esta emergencia sanitaria en el país El daño no solamente es a las familias, sino también al tejido económico Y el presidente se equivoca cuando afirma que las cosas se van a acomodar solas No, no se acomodan solas Para eso está una rectoría del Estado para acomodar las políticas públicas En el lugar indicado para, primero, debe de ser prioritario la generación de empleo Y sobre todo del empleo formal Y después estimular las áreas económicas en donde es más necesario El colocar las inversiones que propicien la generación de empleo y empresas Actividad económica El gobierno ha renunciado a hacerlo Y eso es un error de talla monumental, talla histórica Las cosas no se acomodan solas Y si no hacemos una política propicia para que se genere empleo formal Se generen empresas y actividad económica Estaremos condenados a pagar la factura de esta emergencia sanitaria por muchos años más Hay quienes estiman En el sector financiero internacional Que a México le costará por lo menos 5 años más levantarse Y lograr llegar al mismo lugar donde ya estuvimos a finales del 2018 Ojalá se equivoquen Y si no, que la historia consigne Muchas gracias Hasta la próxima Universo PYME Con Eduardo Torreblanca Jax ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!